¡Piñata! Mamita, mamita, me voy a llorar, si no me dan mi palo a romper la piñata, mamita, mamita, mándame los ojos, a ver tus piques, a ver, dos piques de una vez, Andrea, ¿no? A ver, vamos a sacar dos piques y a salir. ¡Una, dos, tres! ¡Natalie! 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 ¡Chántalo! ¡Chántalo! No, 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 no pasó nada. A ver, la segunda, la segunda, a ver, la segunda. ¿Cuál es tu nombre? ¡Diana! A ver, chicas, por favor, un minuto, un ratito. En la parte superior de arriba. A ver, no le hagas, no te apagas, bájale poquito, a ver. Bájale, 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 bájale. Bájale, bájale. Bájale, bájale. ¿Ah? Cosas súper desastrosadas. ¿Pero qué tenía Eliza un mamá ahí? ¡Eh! ¡Desposen a Eliza un mamá! ¡Ya! ¡Ya queda su cabeza, chicas! ¡Ya queda su cabeza! no hay nada y ese es para ojo pica pica ahora usen sus picas para el sorteo no hay nada no hay nada carabellitos ponle un poco carabellitos a ver el sorteo ahhh 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 i love you baby muah 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 muah